¿Qué pasa, aximaniacos? A ver, hay mucha gente que dice que se aburre en casa, pero ¿cómo que os aburrís? Si estáis cansados de ir andando por el pasillo hasta la cocina para ver que podéis picar, volver al salón y después volver a la cocina, tranquilos, porque hemos ideado una serie de cosas que podéis hacer en vuestra casa. Son un montón de ideas que podéis hacer para estar entretenidos. Porque, a ver, eso de tumbarte en el sofá todo el día a ver unos cuantos capítulos, después de un rato, al final se te queda el culo un poco plano, ¿no? Trasero. ¿Qué hay con el trasero? Yo digo culo. Bueno, vale, pues mi culo. El culo, el trasero, lo que sea. Por eso aquí van un mogollón de ideas para mantenerse en forma tanto el cuerpo como la mente. Así que quédate en casa y dentro vídeo. También puedes ver vídeos de YouTube, eso no lo hemos dicho. Claro, en vez de ver series, pues mira vídeos de experimentos caseros. ¿Quieres ver una serie pero aún no ha llegado a tu país? Ahora puedes hacerlo con aplicaciones como la de NordVPN. VPN significa Red Privada Virtual. Y aparte de aumentar tu seguridad al navegar por internet, te permite acceder al contenido de otros países. Es como si viajaras por el mundo, pero sin salir de casa. Descárgate la app para PC o en el smartphone, tablet, donde quieras. Sigue todos los pasos para instalarla. Crea una cuenta con tu correo y una contraseña. Y listo. Elige en el mapa el país al que quieras conectarte. Y en unos segundos será como si estuvieras allí. Es muy importante que utilices el navegador en modo incógnito para que funcione correctamente y te lleve a las páginas del país al que te has conectado. Juega a juegos que todavía no están desbloqueados en tu país. O si te gustan las series en inglés, aprovecha para ver, por ejemplo, las de HBO en Estados Unidos o incluso Netflix. Te dejamos abajo en la descripción un link en el que conseguirás un 70% de descuento al registrarte con el código EXP CASEROS. Si tienes una mascota en casa, siempre puedes entretenerte enseñándole un truco nuevo. A ver, con gatos, hurones y conejos es un poco complicado, pero entretenido seguro que es. Cuanto más adulto sea tu mascota, más complicado será. Pero así, la satisfacción cuando consiga aprender un truco será aún mayor. Túmbate. Venga, túmbate. 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 Siéntate. Túmbate. Túmbate. Escribe tu propio libro. Puede ser una novela, un cuento o la historia de tu propia vida. No hay límites. Dale a rienda suelta a tu creatividad y empieza a escribir hoy mismo. No hace falta que la lea nadie más, así que no te cortes. Si no te mola mucho lo de escribir en PC o móvil y prefieres hacerlo a la antigua usanza, coge papel y boli. ¿Quién sabe? Quizá algún día lo publiques y seas tan famoso como J.K. Rowling y su saga de Harry Potter. ¿Te apetece ver series o películas con tus amigos, pero no pueden venir a casa? No te preocupes. Para eso está Netflix Party. Es una extensión que puedes poner en tu navegador y te permitirá ver una peli a la vez que tus amigos. Solamente envíales el link y ya podréis hablar en el chat que se habilita a la derecha. La serie o película estará sincronizada y podréis comentar todo lo que pasa. Una de las cosas que puedes hacer para que las horas vuelen es pintar. Lo que sea y con cualquier técnica. Y da igual que no sepas dibujar o cómo coger un pincel. Yo en mi vida he ido a clases de óleo y aquí estoy pintando este cuadro. Que lo voy haciendo según me va pidiendo el cuerpo. Lo importante es disfrutar. Hay momentos en la vida en los que estamos estresados. Puede ser por el trabajo, los estudios, demasiadas tareas o demasiadas responsabilidades. Una de las actividades que recomienda la ciencia para ayudar a descansar y relajar la mente es la meditación. Ponte cómodo a ser posible en una habitación sin distracciones. Cierra los ojos e intenta concentrarte únicamente en tu respiración. No pienses en nada más. Para calcular el tiempo, pon el cronómetro en el móvil. Si lo prefieres, puedes tumbarte en una esterilla o incluso en la cama. Si te resulta muy difícil, hay un montón de apps con rutinas que te ayudarán. Todos empezar. Ay no, por favor, por favor. Si prefieres algo más activo que la meditación, siempre puedes intentar practicar yoga. La cual te aportará muchos beneficios a tu cuerpo. Por eso, inténtalo. A lo mejor descubres que te encanta. Ponte cómodo y en una habitación tranquila. A continuación, busca una sesión de yoga en YouTube adecuada a tu nivel y trata de realizarla. Hay muchas posturas que son muy desafiantes. Por eso, si te gusta el yoga, trata de practicarlo con frecuencia para mejorar tus habilidades siempre y cuando tu mascota te lo permita. Si te apetece hacer algo más tangible, aparte de experimentos caseros, puedes hacer puzles. Seguro que hace un montón de tiempo que no te paras a hacer uno. Desempolva esos viejos puzles que tienes en la estantería y pasa unas horas divertidísimas en familia averiguando dónde encaja cada pieza. Mejorarás tu agudeza y memoria visual y tu capacidad de resolver problemas. Tengas la edad que tengas. ¡Al lío! Para divertirte mientras haces las tareas del hogar, trata de cantar una canción. Busca que tenga la letra para aprenderla. Y disfruta bailando y cantando por casa. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que el cantante Ed Sheeran utilizó el rap para superar la tartamudez en su infancia? Increíble, ¿verdad? Y es que son muchos los beneficios de aprender a rapear. Por ejemplo, mejora la pronunciación, la agilidad mental, la comprensión, el vocabulario, la expresividad, la memoria... ¡Vamos, de todo! Así que busca en YouTube una canción de tu rapero favorito, eso sí, en versión karaoke, y aprende a cantarla. Así lo hago yo. ¡Suscríbete al canal! No te quedes tirado en el sofá. Levanta tu trasero ya mismo. Con una caja de leche podrás hacer diversos ejercicios, como los que estoy haciendo ahora mismo. Con esto te mantendrás activo. Haz sentadillas para activar casi todo tu tren inferior. Y trata de hacerlas profundas, ¿eh? Para trabajar la espalda puedes realizar este... Remo con leches. Y también activa tu pectoral haciendo un press de banca en el suelo. ¿A qué esperas? Si no tienes cajas de leche en casa, no es una excusa para no hacer ejercicio en casa. Hay cosas que puedes hacer que son muy desafiantes, como por ejemplo, sentadillas explosivas con salto. A ver si puedes aguantar un minuto. También puedes hacer burpees, los cuales odiarás por lo que cansan. Ya que este ejercicio involucra a casi todo tu cuerpo, por lo que quemarás un montón de calorías. Y si lo que quieres es entrenar abdominales, añada a tu sesión de entrenamiento las planchas. Parece sencillo, pero prueba a estar un minuto así. Descansa 30 segundos y vuelva a repetirlo otras 3 veces. La música es un lenguaje universal y hace que todos los momentos sean más épicos. Aprende a tocar un instrumento. Si no tienes ninguno en casa, no te preocupes. Eso ya no es un obstáculo. Descárgate alguna de las apps gratuitas de piano y empieza a practicar ya. ¡Qué mal que no te ha salido! También es muy importante disfrutar de los pequeños momentos que nos puede ofrecer una buena taza de café. Trata de tranquilizarte y tomar unos minutos para ti sin pensar en absolutamente nada. Esto te ayudará a no pensar en la incertidumbre del futuro. Aunque bueno, nosotros les recomendamos leer nuestra saga de libros MyTalias. ¿Te apetece jugar algún videojuego pero ya te has pasado todos los de la consola? ¡No pasa nada! Hay miles de juegos online totalmente gratis. Y también de pago, claro. Echa un vistazo y prueba alguno nuevo. O simplemente vuelve a los clásicos como el Minecraft o el Fortnite. Y para hacerlo aún más divertido, comunícate a la vez con tus amigos abriendo algún chat de voz como por ejemplo Discord. Aunque no lo parezca, con los juegos aprendes un montón y mejoras muchas de tus habilidades. Como por ejemplo tus reflejos. Tu cerebro estará en pleno funcionamiento. Echa un ojo a la biblioteca de casa y ponte a leer novelas, cómics, poesía, ensayo. ¡Elige uno! Con cualquiera de ellos vas a aprender algo nuevo y un montón de palabras que van a enriquecer tu vocabulario. Primero busca un lugar cómodo y a ser posible en silencio. Hoy en día no es nada fácil concentrarse en una sola tarea. Por lo que la lectura va a hacer que mejore nuestra concentración y además nuestra memoria. Las personas que leen poseen más habilidades comunicativas. Y para el cerebro, leer una novela es lo mismo que estar viviéndola. Así que viajarás a otros mundos sin moverte del sofá. ¡Elige destino! ¡Nos vamos! Si te gustan las novelas de aventuras en las que además aprendas algo de ciencia e historia, puedes leer nuestra saga de libros Maitalia. Si no los tienes ya en casa, siempre puedes pedirlos online o leer la versión ebook en tu móvil o tablet. Conoce los grandes inventores, a mujeres astronautas y cómo funciona el cuerpo humano con Maitalia. ¿Estás aburrido? Pues siempre es un buen momento para hacer un Skype con tus amigos. WhatsApp te permite hasta ahora hacer videollamadas de hasta 4 personas. Pero, ¿qué pasa si sois más? No te preocupes. Por ejemplo, en Skype puedes hacer una videollamada con hasta 50 personas en la misma conversación. ¡Una locura! Aprende idiomas. Una manera muy divertida de hacerlo es descargándote alguna de las apps gratuitas que hay para aprender idiomas. Inglés, francés, portugués, japonés. Elige el que más te guste y ponte a ello. Ejercitarás tu mente, ampliarás tu currículum y podrás hablar con más gente aún. Lo confieso, es una de mis aficiones preferidas. ¿No tienes nadie con quien jugar al parchís en casa? ¡Pues hazlo online! En este instante, aunque te cueste creerlo, hay miles de personas en todo el mundo jugando al parchís. Así que únete a una partida y echa un buen rato mientras te comes unas cuantas fichas y mejoras tus matemáticas casi sin darte cuenta.